Hola Cintia, muchas gracias por responder a mi pregunta. Y para poner en contexto a las personas que lleguen a ver este video, en el otro video hice una pregunta en la que quería yo saber cuántas personas en esta plataforma tienen la responsabilidad de cuidar a otra persona, ya sea por discapacidad o por alguna otra causa. Y ponía ejemplos, por ejemplo cuidar a un hermano, a un papá, a un abuelo, a un tío, a un hijo. Y pues yo hacía esa pregunta porque actualmente me encuentro haciendo una investigación del tema de las cuidadoras primarias. ¿Por qué? Porque creo que es un tema muy importante, que como ya dije también en otros videos, es un tema que debe ser tocado, porque es un tema de interés para la salud pública, porque las cuidadoras primarias son personas que dan todo por cuidar a la otra persona, literalmente dan todo y no son remuneradas, no tienen seguridad social, mucho menos vacaciones. Y es un trabajo muy demandante, un trabajo que merece muchísimas cosas. Primero que nada, remuneración. Y pues las cuidadoras primarias en su mayoría son personas que están tan ocupadas con su tarea, que es el cuidado de otra persona, que no hay tiempo a veces de pensar en ellas mismas. La mayoría son mujeres, la mayoría son familiares, y necesitan ser escuchadas, necesitan tener voz, necesitan tener voto, y hay que darles visibilidad. Entonces por eso estoy también tocando el tema en esta plataforma, aquí en TikTok, y pues a donde tenga que llegar, porque creo que es un tema que merece atención. Así que muchas gracias, Cintia. Voy a seguir hablando de este tema, voy a seguir diciendo la importancia, hablando sobre la importancia de las cuidadoras primarias en un sistema de salud, en un país, porque sin ellas el sistema de salud seguramente se vería muy afectado. Así que gracias.